A las 7 y 36 de la mañana de este martes nos vamos ahora a ver una reunión que se dio el día de ayer entre el precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Allí se firmó un acuerdo, un compromiso por la provincia, un acuerdo de asistencia técnica. Fue un acto en donde el gobernador elogió explícitamente la gestión en el distrito que ya es un fiel reflejo de las políticas nacionales que han influido positivamente desde diferentes ámbitos. Dijo que es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional en lo social, en lo económico, pero también en lo productivo. Scioli, por su parte, dijo que Uribarri es mucho más que el gobernador de Entre Ríos para este proyecto nacional. Estoy seguro, dijo el precandidato a la presidencia, que en el futuro nos va a encontrar trabajando juntos por el desarrollo del país. Estas son las primeras actividades que se dan por parte del que quedó como único precandidato de gobierno, aunque todo indica que si supera el 1.5% de los votos es el candidato del Frente para la Victoria, en un proceso en donde se va a movilizar por el país, pero ya con este título de precandidato, el único por la fuerza. Bueno, el gobernador ha tenido la capacidad de movilizar la materia gris en la materia prima que hace una provincia industrializada. Eso es lo que dijo Daniel Scioli, agradeciendo todo el esfuerzo que viene realizando Uribarri. Y dijo que esta es la primera provincia que visita después de haber oficializado la candidatura. Por eso agradeció todo el apoyo. Fíjense el recibimiento que le dieron al precandidato del Frente para la Victoria. Y, ojo, porque está diciendo, estoy convencido, estoy seguro que de aquí en más, en un futuro nos van a encontrar trabajando de manera conjunta, de una manera muy cercana, claro, sin dar más precisiones. En la provincia de Entre Ríos, para lo que va a ser la futura gestión, esta cuarta etapa del kirchnerismo, como así lo calificó Daniel Scioli, esta provincia va a tener un gran protagonismo. Así lo adelantó el día de ayer en este encuentro por de más cálido que se dio entre Sergio Uribarri y Daniel Scioli.